Vamos a ir mostrando el tema de construcción de pavimento. Tenemos varios tramos que ya se han avanzado. Tenemos el tramo de La Peña Oro Negro, tenemos el tramo también de las Tres Pasos al Frente, que se está avanzando con la pavimentación en estos distritos. Tenemos el tramo de prologación a Rollito, distrito 8, que es el Plan 3000. Tenemos un 36% de avance del contrato. También tenemos 4 kilómetros que estamos pavimentando y ya estamos en la fase final, el distrito 14. Ya hemos entrado al más del 60% de la pavimentación de diferentes frentes en el distrito 14. El viaducto del Plan 3000 ya tiene un avance de casi un 40%. El viaducto Virgen de Cotoca, que ya se inició, ya están trabajando las empresas. Bueno, estamos de acuerdo al cronograma, se está cumpliendo, ya se han instalado toda la faena, se ha hecho el cerramiento, ya se está trabajando con la maquinaria. Miren ustedes, en los barrios alejados tenemos canales de drenaje. También las empresas han intervenido en estos barrios, porque realmente estaban taponeados, estaba realmente lleno de basura, de maleza, y las empresas ya entraron a intervenir y hacer un trabajo efectivo para tener a la ciudad en buenas condiciones. Este trabajo va a continuar hasta fin de año todavía. El contrato es así, hasta fin de año se va a seguir recorriendo diferentes lugares, diferentes puntos donde hay canales de drenaje, y se va a hacer el mantenimiento de cada uno de ellos. El otro frente de trabajo que tenemos es el mantenimiento de vías revestidas y canales. En algunas zonas de la ciudad, y ustedes han visto, aparecieron algunos baches, se está trabajando con el tema del mantenimiento con asfalto frío, pavimento articulado.